hola a todos bienvenidos al capítulo 5 de team building estamos un poquito abandonados con lo que venían siendo los vídeos porque si ustedes saben se me dañó el computador básicamente valió verga ya no arrancó más no funciona más entonces estamos hasta el momento si tratando en un nuevo equipo que me prestaron mientras consigo yo pese nuevo y tratando grabar los vídeos entonces estamos tratando de configurar el tema lo ves hemos hecho alguno un que otro directo para ir configurando bien el temita otra vez como lo teníamos de momento vamos a estar sin el tema del bit of por qué por qué tengo que esclavizar el disco de tratar de sacar esa información o al menos intentar iniciar el sistema operativo en otra pc para poder sacar lo que viene siendo las configuraciones del obs el bit of y todo eso podría intentar volver a meter a la página y buscar configurar el avatar pero eso tiene tantísima 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 vaina que estoy casi seguro que no sería capaz de sacar al 100% como lo tenía desde momento vamos a estar sin bit of pero vamos a tratar de darle como cierta normalidad pues a lo que viene siendo el canal el día de hoy vamos a irnos con un temita de un equipo estándar de hecho ya lo había grabado pero por putos errores del del obs entonces me tocó otra vez volverlo a grabar pero bueno no importa digamos que es un equipo estándar básicamente un equipo estándar se compone de un tanque especial un tanque físico dos atacantes físicos y dos atacantes especiales tiene que ser específicamente así la verdad es que no se puede llevar un tanque especial un tanque físico y cuatro pacantes físicos o los tanques y un y cuatro atacantes especiales o ir mezclando todo eso no tiene que ser específicamente así básicamente cuáles son nuestros tanques pues nuestros tanques aquí van a ser seis bolas y gomitas gomitas ya ustedes saben chance de los mejores atacantes es perdón tanques especiales de lo que viene siendo el juego y seis bolas porque seis bolas y hay muchos mejores atacantes especiales bueno primero por dos cositas seis bolas tiene acceso a la habilidad bromista que le da prioridad en los momentos de estado exceptuando porque modo tipo siniestro digamos si nos ponen un poco más tipo siniestro enfrente entonces no es solo que la habilidad bromista no se activa sino que directamente se inhabilitan las las habilidades al menos que afectan al enemigo por ejemplo si me sacan un tiranitar que yo le trato de tirar fuego patuo dice que por ser tipo siniestro no lo afecta y no le tiramos fuego patuo ni con prioridad ni sin prioridad básicamente fallamos el ataque que lo único que sirve cosas que no sean estados dirigidos hacia el enemigo o estado bueno si dirigidos el enemigo entonces básicamente recuperación sí que lo podríamos usar pero lo que viene siendo temita de fuego pato y otra vez no por eso trajimos específicamente el temita represalia metal que hace represalia metal represalia metal es como contador y manto espejo fusionados en uno que hace básicamente lo que nos peguen por ejemplo ese amiguito tiene 157 en salud tenemos banda focus y nos meten un rindazo que nos quita 156 puntos entonces al enemigo le quitaríamos 312 puntos con el represalia metal la verdad bastante importante para que por si nos sacan un siniestro o sobre todo lo traemos con banda focus por si nos sacan un atacante especial que sea molesto o peligroso por ejemplo un serperio busteado ya con dos o tres con dos o tres llueve hojas un volcarón a busteado o atacante físico busteado pues básicamente lo que hacemos salir represalia metal y a cagar y como es un movimiento no es un ataque estado sin un movimiento aquí se categoría físico entonces no atacaremos de primero lo que nos permitiría devolverle el riendazo quedaríamos vivos a un ps y le volveríamos el riendazo duplicado potencia nos desharíamos de la amenaza pero aparte seguimos teniendo recuperación bueno básicamente por prioridad ganamos 0.5 de prioridad hay que tener cuidado con las prioridades sobre todo sobre todo la prioridad puño bala es la que más nos podría joder porque las demás prioridades son de categoría bueno canto helado también nos jodería pero lo que es ultra puño onda vacío pues somos inmunes entonces no nos afectaría tanto pues teniendo cuidadito con eso se puede dar muy buen resultado aparte aunque no escala mucho en lo que viene siendo defensa ni salud como tenemos fuego pato por prioridad pues le podemos cagar básicamente en la boca a todos los atacantes físicos exceptuando los que sean de tipo siniestro o tipo juego que no los podemos quemar listo pero aparte de eso porque específicamente sable light porque se ha estado viendo mucho en el meta hemos estado viendo los combates que nos ha salido mucho galay que tiene galay tiene la habilidad cortante que le sube un 50 por ciento las habilidades que serían basadas en cortes como así espada santa es una habilidad basada en corte entonces se ha aumentado un 50 por ciento además de que ignoran los busteos en defensa y psico corte que también es una habilidad de corte que pega durísimo pues básicamente con seis bolas son las dos cosas que pega por esta es decir ganó 50 por ciento de potencia más otros 50 potencia por esta eso sería una barbaridad barbárica lo que mete y sable light es inmune a los dos espadas santa por el lado fantasma somos inmunes y psico corte por el lado siniestro también somos inmunes pues las dos cosas que nos pueden pegar con esta de ese pokémon no las pasamos por las huevas y ya lo demás que pueda tener sombra vil bajo un brío o hoja aguda que se beneficia también por la habilidad pues básicamente no nos quitan demasiado le podemos colar un fuego batu o cagar la boca muy fácilmente básicamente es por eso porque hemos sabiendo mucho galay si vemos que pronto combate futuro no salen donde el galay entonces probablemente ya no usamos a seis bolas para futuros combates pero de momento yo creo que nos va a ver maravitupendamente fantástico de la vida ahora que atacantes tenemos pues dos atacantes físicos básicamente troncha toro que ya también la han conocido bastante con el canal y si son porque si son porque como ustedes saben es el único que tengo con despejar no tengo más de pokers entonces básicamente casi siempre que queramos un deporte yo creo que lo voy a llevar hasta que no me ganó la flojera y trate de hacerme otro que pueda ser útil también y atacantes especiales pero ya ustedes han visto primero tenía el ser periód que nos habíamos creado en la guía de crianza pero justo cuando me sale la combinación wisin y chance y básicamente no puedo hacer una mierda porque porque chandelure no es que pueda hacer mucho contra él si me sale de chance hasta me jodiendo la verdad me han logrado joder bastante y y ser periód aunque wisin sea tanque físico el llueve hoja le pega poco eficaz y si me sacan directamente a wisin al primer llueve hojas básicamente en vez de subirnos el ataque especial cuando lo bajamos dos niveles y nos carga prácticamente en la boca entonces por eso dijimos traer a venomo que básicamente si está esa combinación podemos ir a venomo a más 6 y cargarle básicamente en la boca y bueno si son con que el tour porque traemos específicamente a chandelure porque básicamente si son y venomo son muy débiles a lo que ven siendo los ataques tipo fuego entonces con chandelure como tiene absorción juego vamos a potenciarnos el ataque especial para que los ojos peguen duro durísimo además de partir a los fuego patuo sea con que tú o sea así eso que es el que más nos preocupa pues básicamente sacamos a chandelure para que también se potencia el ataque y podamos pegar muy duro y ahora en adelante este canal vamos a tratar de traer muchas composiciones vamos a tratar de traer equipitos y sobre todo lo que viene siendo pues composiciones sea que ustedes quieran armarlas o sea que no quieran armarlas como funciona básicamente un equipo estándar pues un equipo estándar básicamente lo que va a ir haciendo es tratar con uno de estos cuatro de barrar el equipo entero pero en caso de que tengamos un cambio desfavorable o que nos saquen un poco más desfavorable pues sacaríamos lo que vienen siendo los tanques para resistir el daño y por ejemplo con chance y podríamos ganar momentum y sacar una cosa más viable como así que momento básicamente estos dos se cubren muy bien ya lo habíamos dicho porque es el entrada por dos la lucha y este simone a la lucha pero aparte de eso como se le tiene otra vez sigamos nos sacan un volcaron al frente por nosotros sacaríamos a chance y usaríamos directamente teletransportación que uso danza llama entonces lo usamos represalia metal que usó danza leteo entonces lo usamos otra vez para que se quede usando danza leteo y ya podemos salir con alguno de esos a cagarle en la boca prácticamente son muy buenos la verdad la verdad este parcito hacen muy buena cobertura ya dejando eso de lado necesito que ustedes aprendan a reconocer estos equipos tanto si los quieren usar como si no porque necesito que entiendan cómo funciona básicamente ya les dije cómo funciona estos dos van a tanquear este y este van a tanquear y estos van a tratar de salir en turno limpios a tratar de hacer la mayor cantidad de daño que puedan aparte que no quieran armarse lo tienen que aprender a reconocerlo porque yo quiero mi objetivo al hacer estas clases es que al momento que ustedes vean un equipo enemigo se expande decirle eso es un equipo estándar o eso es un equipo estal o eso es un equipo progresivo otra y tal cosa porque muchas veces nosotros vemos seis pokémon ahí y dice hay no garcion es peligroso o hay ser periód es peligroso pero vos como que no tienes no te das muy bien a la idea no te das muy bien a la idea de cuál es el funcionamiento del equipo por eso quiero subir este tipo de vídeos tratando de subir todas las compas posibles para que ustedes aprendan a reconocerlo porque porque no es sólo que vean el ser periód y que es peligroso o que el garcion es peligroso se necesitan ver las composiciones porque según las composiciones es que se va se va a estar jugando y eso les va a permitir predecir predecirle al enemigo que es básicamente lo que yo suelo hacer mucho entonces digamos se ven un ser periód con este equipo básicamente un ser periód nunca se le va a quedar aquí se le mami digamos un vergazo de chandelure si sabiendo que tiene pronto tanque especial o algo que le pueda aguantar bien pues eso es una cosa que nos va a ayudar a predecir mucho básicamente ustedes tienen que aprender a predecir porque yo estaba jugando con suscriptores y he visto que ustedes son muy rambo a listo este entonces listo tengo un tren y estar al frente y tengo un cistero el veto puño bala porque pero entonces llegaron y te sacaron un magnesio te dejaron encerrado no puedes hacer una mierda si temitas así ustedes tienen que ir aprendiendo a conocer las compos que se están jugando y cuál es la metodología que se usa en las compos para que sea para que ustedes las usen personalmente o para que ustedes aprendan a hacerle conter a jugarles en contra de esto pues sin más dilación vamos con lo que viene siendo el combate tienen mienso se volate magneson tiene un dos tres cuatro tanques y dos atacantes los atacantes básicamente cuáles son mienso posar sorpresa y después y de vuelta y magneson posar volteo cambio básicamente no van a estar jodiendo y si le sale algo desfavorable entonces nos van a sacar uno de los tanques que vamos a hacer directamente a empezar con save blade por si empieza con minxiao o con magneson pues básicamente le podemos cagar en la boca el puto glyscore si le podemos colar un fuego para todo el mundo y yo ya le cagamos lo que viene siendo la recuperación de gris con es que vamos a ver qué tal el probablemente quiera tirar lo que viene siendo temita de trampas rocas o si se tira protección para asegurar el envenenamiento pues más que mejor cierto así que vamos a ver qué es lo que es bueno es uno de los que les gusta esperar al parecer ok es que nos va a tocar hacer esperar qué más vamos a hacer perfecto le colamos el fuego fatu él probablemente quiera tirar terremotos bueno terremotos nos da prácticamente igual tira los terremotos que le dé la puta gana yo voy a tirar un recuperación por si va a cambiar o vamos a ver qué es lo que quiere hacer igual está quemado no se puede curar con la regeneración así que básicamente a ese tanque le cagamos en la boca prácticamente ya de sacar otra cosita magneson ojito que aquí es muy importante porque porque usamos recuperación como usamos recuperación él probablemente quiere tirar volteo cambio pues cuando tire volteo cambio la materia represalia metal y que se vaya a cagar al monte puntocom a rayo perfecto si lo podemos matar directamente me gusta más represalia chuparla puntocom chau listo atacante especial fuera queda solamente lo que viene siendo el atacante físico es el único que nos tiene que preocupar el resto son tanques y básicamente un tanque como logremos buscar a cualquiera las cositas que tenemos la más car muy feo en la boca que ya vamos a ir viendo cómo lo manejamos table light probablemente me quiera tirar mofa tóxico fuego pato yo igual matino recuperación porque porque me interesa recuperarme ahora vamos a ver qué va a ser seis bolas juego sucio que tiene los juegos sucios que quiera amigo yo no tengo ataque de la verdad creo que me quieras tirar amigo yo soy tipo siniestro no me puedes tirar nada así de ser cochino guarro guarro ahora tendrá otra vez no tengo idea lo que va a ser lateral una represalia metal por si metiera otro juego sucio efectivamente chupela bueno no le quito una mierda entonces básicamente que debería hacer aunque el duro puede ser yo creo que sacra con que el duro porque tiene un juego para tu juego sucio y básicamente lo que haga no me debería molestar demasiado así que vamos a ver cómo nos va juego sucio es poco eficaz y ya empezar a tirarme corpulencia antes vamos a ver qué es lo que va a hacer este caballero yo empezó a tirarme corpulencia porque porque básicamente si me deja corpulencia probablemente me quiera sacar a gliscor para frenarme o a among us ojalá me tirara fuego fatuo si me tirara fuego fatuo quedo más contento todavía recuperación listo yo para tirar corpulencias aunque puede que también me tire un mofa lo que me interesa es que se crea que soy el de bocajarro y me tire fuego fatuo para que me potencia el ataque pero si no no hay ningún problema porque porque entonces tendríamos problema otra vez listo tenemos problema con el among us que me quiere dormir si me saca el among us que me quiere dormir entonces básicamente lo que haríamos sería dejarlo dormir y tratar de matarlo con cualquier otro porque porque si son no me interesa que me lo duerma sobre todo por el tema de bueno me tiran fuego sucio perfecto entonces yo voy a seguir posteando me vale tres kilómetros de verga en otra vez si el juego sucio no me debería quitar demasiado entonces yo me quedo dando corpulencias y en algún momento lo va a pegar una pedra que lo va a mandar a cagar el monte puntocom ahora que toca esperar a que se me acabe bueno un juego sucio espera que se me acabe el otra vez y tratar de pegarle un pedra no puedo subir a más seis y cagar la boca al resto del equipo pues mejor que mejor vamos a ver bueno ya no tengo otra vez vamos a ver si le podemos colar lo que viene siendo la pedrada o si me tiran otra vez otra vez vamos a ver qué es lo que va a hacer el amigo mío otra vez otra vez perfecto me sirve vamos a gastar los pp de otra vez bueno entonces que hay que hacer acá otra vez solamente tiene 8 pp ya me ha tirado 2 yo me le pienso quedar voy a seguir me gusteando hasta que se le acaben los pp si no me puedo ver pero absolutamente para nada más aquí tirando corpulencia y ya que me tiene los juegos sucios bueno es que me quito bastante porque como me quemó tengo un nivel más de ataque de lo que tengo de defensa o sea que eso probablemente si me vaya a molestar yo creo que voy a seguir voy a quedarme voy a quedarme hasta hacerle gastar un tercer otra vez acá debería ya quitarse el pues acabarse el efecto de otra vez dime que sí perfecto y acá cambio para qué para que me gaste otro otra vez y ya sean 3 pp de otra vez que se quede 6 bola y se queda sin otra vez y con que el dulce hace este equipo entero prácticamente va a sacar a scissor y de una vez voy a cambiar perfecto el otra vez otra vez a chandelure por si me trata de tirar fuego patuo se lo pegué a chandelure ese sofoco pegué una cosa que no está escrita papá entonces listo perfecto ahora que basta sacar no listo listo no importa no importa que la disco la disco está quemado no me haría asustar un sofocito y lo mando a cagar pero instantáneo así que eso poquito y si queda vivo enseguida lo acabo de matar no hay ningún problema pero no me falle el sofoco no sé y web web triste la vida vamos a pegarle otro sofoco y este terremoto no me quita nada menos de que me meta crítico pero pues a ver sofoco se muere o no quedo vivo listo no terremoto no me voy a quitar demasiado pues quedo vivo y con chance y me curo entonces básicamente no me jodas que un crítico ay dios mío fallas el primer puto sofoco y después recibís un crítico así ha estado el rng desde que jugué con este suscriptor que tenía una rng hasta la mierda que me partió el culo a punta rng así estaba el puto rng voy a tirar un ataque de ala por si saca mongus le pegue un riendas o pero potente y si de pronto no yo creo que podría matarlo y si no lo mato al menos lo dejo muy en la mierda que lo obligue literal a cambiarlo vamos a pegarse lo perfecto salió mongus ataque de ala a chuparla puntocom dime que sí no claro que no y a mí como no me salen los putos críticos sino a ellos solamente bueno yo acabo a cambiar a chance y porque él probablemente aunque no creo que lo deje voy a tirar ataque no creo que lo deje voy a cambiar a chance y porque probablemente no lo vaya a dejar pero ni de coña sabiendo que ya sabe que tiene ataque de ala y con chance y ganar momento para sacar algo como como de mayor prioridad o si de pronto le da y me intentaba dormir siendo más veloz bueno no miencho ahora que se viene un sorpresa así que sacó directamente a sable light y si lo puedo quemar pues maravitupendamente fantástico el abocajarro sin sorpresa ojito abocajarro sin sorpresa se podría ser scarves no sé no voy a dejar por si las moscas o matas a tirar algo va a sacar a sable a mongus ok probablemente me quiera tratar de dormir ah bueno que es que también estamos fallando juego pato pes excelente chimba de rng o yo chimba rng bueno a quien me interesa dormir porque duerma chance y no duerma chance porque cuando se me toca tranquilo de la vida obviamente yo que va a ser va a tirar deseo porque por cada cosa no tiene como matarme y probablemente si cambio me vuelva a tirar otra espora lo que desperdiciaría un turno de sueño a no que lo cambio bueno a bien a bien una chance y bueno chance ir a tirar deseo a probablemente elegir a tirar deseo a lo que viene siendo el tema de a no trampas rocas bueno 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 trampa focas ok yo voy a seguir tirando deseo amigo usted piensa despertar algún día o no no tres turnos dormido así ha estado la reneje muchachos hacía solo reneje todo reneje positivo para el enemigo pero a mí me dan pie a pel culo pero bueno gracias muy amable muy gentil ahora me voy chau picos en el fundillo hola among us a ver se vuelve me sirve para algo más yo creo que se vuelve voy a tratar de de dormirlo me interesa mucho dormirlo porque porque creo que no me puede rentar muchísimo más de lo que me está rentando ahora entonces va a tratar de dormirlo para que no me pueda dormir más pokémons y ya por jugar más tranquilo contra esta puta mierda a poder oculto pues bueno amigos y me puede dormir agradeció con el de arriba va a recuperar porque obviamente nos curamos primero gracias muy amable muy gente duérmame plis muy amable muy gente y lo que necesitaba ahora sí podemos sacar otro pokémon y a esperar en cristo que nos fortalece que este gran hijo de la gran puta no empiecen no sea meterme críticos criticoncios o que el de reneje empiece a favorecerlo de una manera a ver este combate va a ser demorado por qué porque básicamente son seis tanques vas a pijos dios tiene cuatro tanques pero mi enxado se regenera magnésona aguanta lo que no está escrito como no matemos consejos ya te hubiera visto yo vamos a sacar a gomita para tratar de de usar de transportación y ganar momentum o tratar de cuernos porque esta mierda no me puede hacer básicamente nada a ver qué va a sacar la escoral para entonces no va a que aprovechó para curarme y bueno se murió solo con la quemadura pero no aprovechamos para curarme que va a sacar que va a sacar que va a sacar que va a sacar miencho ok miencho ahora que puede haber aquí molesto buena pregunta yo a la cara se puede que me tire lo que me quiera tirar porque porque me interesa sobre todo tratar de sacar esta cosa que tiene tendrá chaleco de asalto esa cosa porque no se quitó vida no tiene vida esfera bueno yo voy a tratar que tiene esta cosa puede ser que tenga chaleco de asalto puede ser el mensaje de chaleco de asalto chance y listo mi amor justo lo que quería chance chance eres un amor chance y eres un amor sacó a venomo y empiezo a bufiarme hasta el infinito y más allá claro que el problema es el puto 6 blade empieza a crear un juego sucio y maricada cierto va a sacar a seis bolas cierto o no miencho ok tiene un miencho otra vez amigo miencho sabe que me tenés hasta los cojones obviamente no va a tirar a bocajarro pues contra un venomo pues probablemente quiera tirar sorpresa rocafilada avalancha bueno apostó por apostó por por precisión ahora probablemente que la sacara mongos yo no yo no yo no los campes a respirar este combate se va a ser eterno ah que no que sea con save blade a bueno gracias pero no le quito ni el 50 por ciento de la vida no le quito ni el 50 por ciento de la vida sabe que me renta que me queme que me me dijo de puta que ya soy mamado la otra otra para que lo sienta hasta aquí pues está muy asqueroso que pereza los walls a ver vamos a caras y bullet recuperación o podría sacar a venomo yo creo que sería buena idea tratar de sacar a venomo a ver si podemos dormir este gran hijo de puta no deje de chimbiar tanto la vida juego sucio no me debería quitar demasiado para las trampas rocas y que me quitan y juego sucio hueputa me quito muchísimo igual a tirar somnífero y por favor no lo falles please please por favor no lo falles fuego fatuo listo me quema no me curo más con el lodo negro pero perfecto pegó el somnífero me sirve me sirve me sirve listo 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 ahora probablemente vaya a cambiar yo a también danzaleteo pero también probablemente me pp se despierte instantáneo me pegue un juego sucio y me mande a cagar al monte puntocom perfecto lo cambio saca among us listo no tenemos danzaleteo y among us among us among us ahora me interesa que sepa que tengo respiro ya o no yo creo hasta chimbá probablemente tenga niebla clara igual va a tirar respiro por ser de niebla que va a ser de niebla clara estamos más jodidos pero jodidos vivencios perfecto otro anzaleteo necesito mirar cien por cien si es de niebla clara o no y terminar cien por cien si el de niebla clara y como tirar otro anzaleteo a ver qué tal visto quién va a sacar mi enxado ese gran hijueputa es el de chaleco de asalto pero lo que puedo hacer es pegarle a pegar el máximo la máxima cantidad de daño posible así que vamos a ver cómo nos cuaja de cómo se va a morir el hijo de putas el periód por una gonorrea de ese scarf esa puta mierda ese scarf ok ese scarf la puta mierda esta lista entonces eso me da vía libre de empezar a tirarme deseo porque de una avalancha no me mata ni de puta coña y una avalancha no me mata ni de coña a menos de que empiece a hacer me retroceder gracias muy amable muy gentil y ahora amigo material protección para que no se crea que tengo cositas gracias ahora y probablemente lo cambie or not para que yo va a tirar un contador por si vuelve a atacar me dio cuenta que tengo contador pues eso ya no me gusta tanto ok sacó a seibullet que está dormido yo que voy a hacer va a tirar deseo y ahora no se despierta esta puta mierda de los cojones hijo de puta hijo de puta vamos a ver si si sor de casualidad aguanta debería aguantar lo que no enciendo las trampas rocas hijo papi me va a tirar a bocajarro no se muera si sor please por lo que mas quiera mierda ay que puto asco chaval pues jodida la pelea si esta jodida la pelea si esta ay yo la puedo tirar fue con patulera cagado en la puta boca pero creo que en la puta boca sé cuánta vida tiene papi 31 será que se aguanta dígame que lo mando a cagar por instantáneo no me está quitando lo suficiente la cosa porque quita tan poquito bueno gracias muy amable muy gentil eso era lo que quería muchísimas gracias amigo mío por fin por fin por fin pensé que ibas a fallar hijo de puta ay que pelea mas castrosa y mas larga papá a ver wow wow esta pelea esta demasiado extensa y demasiado larga no quiero jugarla mamá voy a tirar de ese hito esta cosa que me puede hacer no tengo ni puta idea que me puede hacer espora ya me tiene un aaaah no porque se me despertó el otro cierto claro 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 bueno que mas da ya tire deseo ahora será que me voy a tirar alguna cosa sacara con keldur y por favor que sobreviva please perfecto perfecto me sirve muy mas bien que un marica con dos culos pues y usted ya esta quemado papi usted ni se ponga a inventar ahora que necesito necesito al menos tirame una o dos corpulencias para cagarle en la boca a Sableite con con pedradas como le logre pegar unas cuantas pedraditas a esa Sableite se va a arrepentir toda su puta vida de haberse metido con conkeldur saque a Sableite please saque a Sableite please saque a Sableite please gracias Sableite por favor no se despierte en dos turnos y no me falle dos pedradas ya le estoy pidiendo demasiado al RNG pero es que como me ha tratado de mal estos días ya es justo y necesario pues que haga algo al respecto bien esta dormido no como que dos pedruscos no mas pégale 3 o 4 please bueno no se despierte no se despierte please no se despierte please no mentira yo estoy tirando pedrada si me tiro otra vez y lo cree la puta gana ya se va a la verga si 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 ay no no me lo falle no se hijo de puta pero bueno el que me puede hacer no me puede hacer ni mierda empezar a tirar recuperaciones listo yo voy a empezar a tirar pedrada y que pase lo que tenga que pasar a ver imposible que en una de tantas pedradas no le conecte una de 5 yo se que le conecte una de 5 se muere ah que cambiaste hijo de la gran puta bien me pare muy bien uff ahí si pegó la 5 papá pero bueno no me interesa a ver probablemente quiera tirar protección yo que voy a hacer voy a tirar otra corpulencia oh esta chimbada va a empezar a tirarme movimiento sísmico no es que no tiene sentido perfecto otra corpulencia mas ay no si se despierte y me tira otra vez me manda a cagar de una manera me manda a cagar de una manera pero no se reseteo el sueño se reseteo el sueño con el cambio puedo tirar pedradas y que se despierte cierto dime que sí no sé si fue dime que sí no seas hijo de dime que va a sacar dormido este turno please please ah pero es que este hijo de claro claro quiero gastarme los pp de pedrada del hijo de puta ok yo creo que lo que se venga lo mato con pedrada yo creo que lo que se venga lo mato con pedrada voy a tirar otra pedrada voy a tirar otra pedrada porque no quien dijo miedo voy a tirar pedradas hasta el infinito y mas allá se desperto me vale 3 km de verga otra vez es otra pedrada que te comes hijo de puta a chuparla.com no me la falle ay mal parido reneje hijo de la gran puta ay hombre ay esperaba que me consintieras al menos esta vez pero bueno lo bueno fue que me tiró otra vez en el pedrada yo voy a seguir tirando pedradas hasta que se me acaben los pp se tenía que decir y se dijo a chuparla.com hijo de puta ese mi enxado no me asusta porque porque estoy a más 2 en defensa el hijo de puta está quemado y yo lo único que tengo que hacer es tirar pedradas hasta el infinito y mas allá y hasta que le cuele ese hijo de puta se ybole castroso de mierda pero esta pelea ya la tiene perdida este cacorre el pueblo probablemente quiera tirar sorpresa pero yo voy a seguir tirando pedradas a bocajarro eso no me quita pero vamos ni caricias matelo ya hay una pedrada que se bajó la defensa gracias chuparla.com gracias muy amable muy gentil ahora solo queda usted hijo de la gran puta se ybole y cuantos cuantos pp de pedrada tengo vea es que en una pelea de estas la gente suele rendir pero rendime prefiero meter las huevas en aceite caliente que rendimele un hijo de puta igualero a chuparla tengo 3 pedradas imposible si no le conecto una de esas hijueputas recuperación chupesme su recuperación a donde será su recuperación 5 pedraditas please 5 solo quiero 5 1 2 2 apenas porque solamente le pega 2 a él bueno no importa con Keldur tú puedes con Keldur tú puedes con Keldur 5 5 recuperación recupérese con 3 con 3 que le pegue o 4 please 1 perfecto hijueputa chuparla la satisfacción que da ganarle un gualero hijueputa y como estuve dura pero yo nunca me rindo contra un gualero muchachos a la abuela el capítulo de hoy espero y aspiro que esa puta mierda a ver no sé cuánto tiempo yo todavía grabación pues yo creo que así se nos va el capítulo de hoy y para finalizar voy a hacer un sorteo todavía no sé por qué no me salió el puto sap2 ni el puto ente y entonces no probablemente lo más seguro es que si les de un legendario les voy a dar un legendario entonces se viene el sorteo muchachos que tienen que hacer muy sencillo lo único que tienen que hacer es lo que tienen que hacer es dejarme en este vídeo los comentarios con su nick hay gente que por ejemplo ni siquiera se ve los vídeos sino que ven que están poniendo nick entonces se ponen a poner nick que consejo les doy dejen un comentario y responden a su comentario dejándome el nick y yo me voy a tomar el trabajo de revisarlos manualmente porque porque como les dije en un principio no me interesa que la gente llegue solamente hay no están rifando algo están rifando algo la verdad quiero que los dos legendarios que quedan por entregarse se lo gane gente que realmente se ve pues el la gente que llegó al canal sin ningún tipo de interés de ahí no es que están sorteando están regalando cosas no quiero realmente que la gente que simplemente le gustó el contenido que llegó dijo hasta chévere vamos a suscribirnos y se disfrutan lo que son los vídeos y todo este temita se los puedan ganar obviamente pues algunos otros más participa pues ya pero más adelante ya habrán sorteos que sea para llamar gente si ya se rifa tal y tal cosa y lo voy a poner probablemente la miniatura y de pronto en la descripción pero este no voy a decir nada ya saben como la temática no digo absolutamente nada ni en la descripción del vídeo ni en la miniatura ni en el título solamente a los que se quedan hasta el final simplemente a los que tienen acceso entonces les recomiendo eso dejan comentario y debajo el comentario se responden usted mismo a su comentario dejan el nick para que para los que están por ahí mirando dónde están dejando ni bajar de una vez el nick pues entonces no tengan no 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 se enteren listo no siendo más entonces me dejan el link y al fin de semana sorteamos lo que viene siendo el pokémon legendario ya saben 6x31 con la hierba con la hierba que la naturaleza no se la pone yo directamente porque yo siempre trato de abogar a que ustedes mismos traten de hacerse ustedes mismos las compos y no se basen digamos que alguien dijo que se arma así o asado con esta naturaleza o esta cosa lo que ustedes pueden pensar y no quieren armarlo con esa naturaleza pues bien pueden vender la hierba de naturaleza que les doy y básicamente compran la que ustedes quieran no siendo más espero que tengan un excelente resto de día chau chau